Recibió un llamado diciendo, estamos armando un documental sobre lomos marinos para registrarse en las playas de Uruguay, o sea, nada mejor que todo eso junto. Así que inmediatamente me involucré en el proyecto, que sucedió muy poco tiempo después, creo que en febrero hablamos y en marzo estábamos haciéndolo, un mes después ya estábamos acá registrando. Y fue una experiencia maravillosa, con un broche bellísimo que fue la de bucear con tanque, algo que no había hecho nunca, en la isla de lobos en Punta del Este. O sea, combo perfecto. La película habla de una problemática que viene desde hace mucho tiempo, que es esta lucha entre los pescadores y los lobos marinos. La película habla de faros, de lobos marinos, de pescadores. Y deja testimonio, da lugar a los testimonios de las distintas personas involucradas en todo este gran conflicto. El conflicto es que los lobos marinos, para los pescadores, los lobos marinos le quitan el pescado que ellos pescan para consumo y para vender. Están los animalistas que están en contra de esto, cuando en realidad tal vez el mayor enemigo de todo esto es la pesca industrial, que se lleva, arrastra todo y que las migajas de todo eso se las disputan los lobos o los pescadores. Y vamos juntando, recabando testimonios de personas involucradas, de pescadores, de ex loberos, que hasta hace no mucho tiempo existían las grandes matanzas de lobos. Y yo procuré no emitir un juicio ante las miradas y las posturas distintas de cada una de las partes involucradas, sino más bien ser un receptor de cada una de las problemáticas que creo que sobre el final de la película yo expreso cuál es mi postura. Pero eso, plantear el conflicto, plantear el conflicto y terminar mostrando lo que la naturaleza es y creo que debemos sin duda respetar y mucho. Justo, bueno, es un documental hecho en las costas uruguayas, pero ¿cuál es la importancia de presentarlo en este Festival Internacional de Punta del Este? Para mí era el lugar indicado. El lugar indicado es poder presentarlo, muy cerca de donde el documental termina, que es la Isla de Lobos. Creo que sería bueno poder mostrarlo en todo festival en Uruguay y en todo festival que toque estas temáticas. Me parece genial que el festival haya abierto una pata a la competencia documental. Si bien este documental no está compitiendo, sino que abre lo documental dentro del festival, me parece que era el lugar indicado para presentarlo, sin duda. Conversaciones sobre el odio que te tiene como protagonista junto a Maricel Álvarez. Bueno, trata la historia de dos mujeres, dos amigas que se reencuentran después de 10 años. ¿Qué es lo que puede esperar el público de eso? ¿Qué va a haber en esa relación de estas dos mujeres? No quiero spoilear nada porque es una película de fácil spoileo. No, son dos amigas que hace 10 años decidieron no verse, más, porque se hacían daño. Una dejó de ver a la otra, en realidad, una abandonó a la otra. Una cree que fue la otra, la otra cree que fue la otra. O sea, hubo un abandono mutuo, yo creo, una decisión mutua de distancia, de separación. Y de hecho, un personaje, el mío, las dos se llaman igual, Débora, una con H final y otra sin H final. Mi personaje ha sido la representante artística del personaje que hace Maricel, que es una actriz. Y es el encuentro, 10 años más tarde, de esas dos mujeres a las que les ha pasado la vida como un tren por delante, por encima también. Sobre todo al personaje de esta Débora, que la ha alejado del mundo. Ella vive en absoluta soledad, sin necesitar ni querer tener vínculos con el exterior, no sale de su casa. Es casi una acumuladora y es una persona que está en un estado permanente de defensa. Con lo cual, y es muy brillante, y con lo cual puede llevar al personaje de Maricel, la Débora con H, a sufrir. A sufrir y sufrir mucho. Y por el enorme sufrimiento de mi personaje, tan tapado, tan mezquinamente tapado, incluso para sobrevivirlo. Maricel se convierte como una especie de sitio donde las dagas van una detrás de otra, ¿no? Hasta ahí te cuento. Y eso se va a encontrar la gente. Dos actrices, ocho gatos y una lechuza. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.